You can tell by the way, she walks as she's my girl. You can tell by the way, she talks, she rules a word. Hola, soy Esther García. Me conocéis en las redes como Esther Filantrópica. Soy asesora de imagen y personal shopper. Esto es Taran Theology, la guía de moda. Te acercaremos a todos los profesionales del sector y a los comercios de moda. Los que te dicen día a día, sí, a ti, a los chicos, a las chicas, a todos, de todas las edades. Asesores de imagen, personal shopper, estilistas, maquilladores, fotógrafos de moda. Todo el ámbito de la moda lo vamos a tener aquí. ¿Quieres encontrar tu estilo? Pues adelante, Sumario. Una moda diferente dirigida a un público, a una mujer atrevida, alternativa, dinámica, es la dirigida a un tipo de público sin edad. ¿Me dejarías que te lo hicieras? Sí, claro. Adelante. ¿Eres tú la elegida? Sí. Vente conmigo. Ahora vamos a pasar a maquillarte, ¿vale? Vamos a hacerte la sial, porque yo creo que es una cosa que te favorece mucho. ¡Cachán! Aquí está la estrella. Pero bueno, este también es así. ¡Guau! Me encanta. Me encanta el rollo que le da con este chalejo. ¡Guau! Hemos aceptado 100%. Y a ese precioso look le faltan los complementos. Un look muy sofisticado para una noche loca. Mi nombre es Lidia López y soy la autora del blog Con Zapatos Nuevos. Realmente para mí mi blog es mi hobby. Os invito a que paséis por www.conzapatosnevos.com Soy Ángel Guzmán, fotógrafo granadino. Me he dedicado más al mundo de la moda, al mundo de las pasarelas, los bus fotográficos. Son fotografías que requieren mucho trabajo, requieren un estudio antes, una preparación, una iluminación. En Tarantéology salimos a recorrer las calles de Granada para conocer lo último en moda que nos ofrece esta ciudad. Acompáñanos, te ayudamos a buscar tu estilo. Calle Mesones, una de las calles más shopping de Granada. Miles de transeuntes todos los días pasan por aquí para hacer sus compras. Así que vamos a acoger a nuestras primeras víctimas y que nos expliquen cómo van vestidos. ¿Cuáles son tus firmas favoritas? Pues Hugo Borg, Ralph Lauren y Calvin Klein. En tu fondo de armario, ¿tu prenda favorita? Un vestido que pueda ponerme a diario tranquilamente. ¿Y el color? Verde o azul turquesa, que se me resalta el moreno de la piel. Será por tus ojos también, ¿no? ¿Cómo sueles ir al trabajo vestida? Normalmente vamos en uniforme, pero suelo cambiarme porque me gusta mucho la moda. O sea, sales de casa, te vistes con tu ropa y luego te cambias. Y luego me cambios, sí. Me encanta la moda. Tienes muy buen gusto porque combinas un vestido básico con un escote pico que realza figuras. ¿Cuál es tu estilo? Pues realmente no me gusta encasillarme ningún estilo, pero sobre todo intento vestir ropa así cómoda, para estar para arriba y para abajo. Y cuando sales los fines de semana porque eres joven y sales a la calle de marcha, ¿cuál suele ser tu look favorito? Y depende a qué tipo de fiesta vaya, pero si no sé qué ponerme, un giño y una camisa blanca con algún accesorio o algo. Y creo que tienes muy buen gusto. Abres tu armario por las mañanas y resulta que tienes el armario lleno y no sabes qué ponerte, ¿es cierto? Sí. Entonces, ¿piensas tu outfit por la noche? ¿Lo sueles pensar por la mañana? Cuéntame un poco. Yo me levanto por la mañana, abro el armario y lo primero que cojo es lo que me pongo, vaya. Yo creo que me podría sacar mucho más partido. Creo que tenemos a nuestra víctima. ¿Me dejarías que te vistiera? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¡Guau! Pues, adelante. Marisol busca su estilo. Primera parada, Santiago del Río. Hola Marisol, ¿eres tú la elegida? Sí. Encantado. ¿Vamos a ello? Vamos. Vente conmigo. Vamos. Ahora vamos a hacerte un tratamiento que lo que hace es hidratar tu cabello, te aporta proteína y, si quieres, te puede dar un poquito de color. Vamos a hacer algo muy, 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 muy natural. Se te va con los lavados y lo que va a hacer, como te digo, es un tratamiento, no es un color, ¿vale? Solo 15 minutitos en el calor y verás cómo descubres un cabello nuevo. Porque tú tienes un pelazo, pero está muy sedito, ¿vale? Vamos a darle un poquito de brillo y color y luminosidad. Y ahora, Marisol, vamos a ponerte 20 minutitos de calor para que haga efecto el tratamiento y pasamos al maquillaje. Y ahora, Marisol, vamos a ponerte 20 minutos. Y ahora vamos a pasar a maquillarte, ¿vale? Ponte para atrás, que estés comodita, ¿ok? ¿Bien así? Llevas algo de maquillaje ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a quitártelo primero. Esto es una nueva técnica, se llama aerografía, que usan mucho en arquitectura y en muchas otras cosas. Y nosotros lo vamos a hacer aplicados al maquillaje. Es una pistolita, se le pone la base dentro y sale una ligera bruma que se adapta a tu piel y tiene una duración de 12 a 18 horas. El maquillaje queda perfecto, se usa mucho en televisión, en alta definición, porque quita todas las imperfecciones y no se nota nada. Piel de porcelana. Vamos a empezar a aplicarte el aerógrafo y lo único que te necesito es que tengas la hoja cerrada. Puedes respirar y hablar con total normalidad, ¿vale? Piel de porcelana. Ahora vamos a proceder a peinarte para que sea completo, ¿vale? Para que brilles como una estrella. Vamos a ponerte un poquito de producto y vamos a hacerte un recogido que a la vez que es muy elegante, es muy juvenil. No te va a hacer parecer mayor ni nada. Un poco acorde con la ropa que vas a llevar puesta y el maquillaje que te hemos hecho, ¿vale? Ya hemos acabado de secártelo. Y ahora vamos a hacerte un recogido muy rápido. Vamos a hacértelo así alto, porque yo creo que es una cosa que te favorece mucho. ¿Sueles llevar el pelo tú así para atrás? Porque es una cosa que te favorece muchísimo, la verdad. ¿Ves? Vamos a ir colocando. Esto es muy fácil incluso de hacer para ti en casa. Te haces una coleta y luego solo ir colocando los rizos de manera que se vean bonitos y favorecedores. Una vez que hayas acabado, tienes un recogido perfecto para ir a cualquier entrega de Oscars o a cualquier fiesta en la que te inviten. Pues ya hemos terminado, Marisol. Voy a enseñarte el espejo para que te veas por detrás, ¿vale? Véjalo, te damos la vuelta. ¡Cachán! Aquí está la estrella. Sí, señor. Esto es un cambio. Llevamos unos siete años trabajando en este sector de la moda. Nosotros empezamos a fabricar cositas de plata porque venimos del mundo de la joyería. Entonces, como estaba la situación como estaba, decidimos cambiar el sector e intentar montar algo que sea un complemento de moda, pero más asequible a todo tipo de mujeres. Nosotros trabajamos al por menor, solamente al por menor. Tenemos en Granada cuatro establecimientos. Ahora, en breve, si Dios quiere, nos expandimos porque cerramos la tienda de Salamanca, de calle Salamanca, y nos trasladamos al Zacatín, Zacatín número 10. ¡Qué bueno! 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 Esta política de empresa está abierta a todo tipo de gente. Vamos, gente más joven, gente más mayor. Nosotros abarcamos muchos complementos de todo tipo. Claro, lo que nosotros intentamos es abarcar muchas tendencias, pero lo que más mano identifica es que siempre tenemos el mejor precio. Eso lo podemos garantizar. Podéis mirar en cualquier tienda, en cualquier página de Internet, siempre encontraréis en Prince las mejores tendencias y los mejores precios. Os lo garantizo. Marisol sigue buscando su estilo. ¿Qué look será el apropiado para el estilismo y maquillaje de Santiago del Río? Entramos en Bella, donde nos espera Mariluz. Buenas tardes. Asesora de imagen y gerente de esta preciosa boutique con moda atrevida y muy femenina. Como hemos visto un peinado muy sofisticado y queremos darle un aire de día, hemos buscado entre Mariluz y yo un outfit muy bonito con una camiseta de raya bastante urbana en algodón y un pantalón palazo en rojo, que además es tendencia y vas a estar preciosa. ¿Te parece si te lo pruebas? Perfecto. ¡Guau, me encanta! ¡Guau, me encanta! Le queda genial, le queda genial. Deberías de contar más con este pantalón palazo, ¿vale? Para tu día a día. Pero vamos a probarnos también otro look que creo que te puede quedar fantástico. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el rollo que le da con este chaleco que tiene un toque gipsy. Le hemos puesto un palabra de honor y un short que habría que meterle un poquito quizás por aquí. Sí, lo puedes cogerle y vamos pensando que quizás o con una sandalia muy veraniega, pero yo creo que el definitivo va a ser este, así que pasa y probadlo. ¡Guau, sí! Este es el look apropiado para ti. Un short de lentejuela, una camiseta, también con lentejuela muy ideal para tu edad y para el esquilismo que te ha preparado Santiago del Río Pasa y te ves en el espejo la maravilla. El acogedor y emblemático hotel boutique hósped Palacio de los Patos recibió a nuestra asesora de imagen y a la influyente blogger de Motriz en un entorno muy elegante, donde admiraron su arquitectura y pudieron conversar, por supuesto, de moda. Con zapatos nuevos nace hace casi cinco años, que ahora en enero. Nace totalmente desde la inocencia porque no sabía absolutamente nada de blogs. Leí un artículo en prensa, vi a una chica y a través de ella pues empecé a indagar un poco, me metí en algunos blogs y me parece súper interesante la idea. Escribía solamente de cosas que a mí me parecían interesantes y tendencias que veía. Lo que pasa que de repente un día le dije a mi chico que me hiciera unas fotos y resultó que fue el post más leído de todos. Entonces pues me di cuenta de que a la gente le interesaba más la parte personal del blog que yo pudiera comentar tendencias, porque las tendencias las tiene en una revista de moda. Para mí mi blog es mi hobby porque yo tengo mi hipoteca y por lo tanto de lo que vivo es de mi trabajo actual. Yo trabajo en banca. Sí que es cierto que gano dinero con el blog. Como tengo tan poco tiempo no me queda más remedio que sea muy selectiva con los trabajos o las colaboraciones que hago. Pero si tu pregunta es si alguien puede vivir de un blog, por supuestísimo que sí. Una niña que esté empezando y que con dedicación, esfuerzo, porque la verdad que requiere muchísimo tiempo, muchísimas ganas y tener un espíritu muy alegre porque la verdad que hay días que no te apetece y no te queda más remedio que ponerte delante de la cámara. Sí podría dedicarse. Una persona que transmita a través de las redes perfectamente podría ser su profesión. De hecho hay amigas que se dedican exclusivamente a su blog. Quiero que siga estando ahí en mi vida. Hay momentos de mi vida que por el tema del trabajo y de mi vida personal me cuesta el tener que actualizar o mantenerlo al día. Pero es algo con lo que quiero continuar. Creo que es una equivocación la masificación ahora de me abro un blog porque voy a ganar dinero. Eso es mentira. Llevaríamos a que la gente se estrellara continuamente. Yo creo que la idea es que tú te abras un blog porque te encante la moda, porque te encante transmitir, porque te encante la comunicación, te apasiona el hecho de relacionarte con gente de un montón de sitios. Quiero mandar un millón de besos a todos mis seguidores que estén viendo ahora mismo este programa. Y para todos aquellos que no hayáis entrado nunca en Con Zapatos Nuevos, os invito a que paséis por www.conzapatosnevos.com y me dejáis un comentario y me digáis qué os parece. Mando un millón de besos y mucho amor. A Marisol solo le falta un complemento perfecto y lo encuentra precisamente en otro de nuestros comercios del día. Princess, la boutique del accesorio low cost más variada de Granada. Viendo el look que lleva, vamos a usarle, ¿qué te parece? Es que si le agujamos una pulsera espectacular. Muy bien. Aquella espectacular, ¿eh? Como esto. Le agujamos unos pendientes así. Seguimos con los brillos. Sí, sí. Por supuesto, el brillo siempre. Y un bolso de mano, un clash. Bien, vamos con un clash. ¿Qué te parece este? Me encanta. Yo creo que le va a idear un clash. Además, ahora que se lleva tanto, dorado, brillo, negro, con lo que lleva ella, perfecto. ¿Es el que te parece este? Este es de momento de tamaño. Quizá el mediano. Este, ¿verdad? Mucho mejor. Vamos a ver. Esa más, no tan preciosa. Siempre elástico, cuatro deditos. ¿Le pones tú, uno y como yo otro? Pues claro. Aquí le ayudamos el ator y acabamos antes. Quizá este de aquí, ¿no? Sí, cada uno tiene su sitio. Ahora sí, que tenemos el look completo. Mírate al espejo. Bella L es un espacio donde yo proyecto una moda diferente, dirigida a un público, a una mujer atrevida, alternativa, dinámica. Ese es mi mayor interés, vestir a mi público de una manera diferente. Por lo tanto, las firmas de Bella son así, son alternativas, son dinámicas y son divertidas. Puede vestir una chica de 18 o hasta una señora de 70, depende de la atrevida que sea. Y eso es lo que intentamos, vestirla diferente, nada común y además que haya unos precios, que lo consigo con estas firmas, muy medios. Las firmas de Bella visten a este tipo de mujer que os he comentado antes, por lo tanto son firmas diferentes, son muy atrevidas algunas, otras son más tranquilas, otras son alta moda, que no va reñida para nada con el precio. Y bueno, me podéis encontrar en Calle Montereros, en número 2, me podéis encontrar a través de Facebook, como Bella Moda, a través de Instagram o a través de Twitter. En unos meses tendremos también la venta online, que comunicaremos a través de las redes sociales. Bueno, Bella, cuando yo abrí la tienda, era una tienda que estaba dedicada a ropa de niño, hubo que cambiarle un poco toda la decoración. Entonces intenté darle calor, una tienda que tuviese calor, pero a la vez que proyectara también eso, moda. Un poco vintage en lo que son los atresos de la tienda, en el mobiliario, pero a la vez que acoja, para que acoja al público que entre con sus luces, con su suelo y con su decoración, y sobre todo con su escaparate. Con los maniquís que proyecte mucho una imagen de la tienda hacia el exterior. Eso es lo que pretendo conseguir y lo que creo que consigo por el comentario general de mis clientes. ¡Pero qué guapa ha quedado Marisol! Esto hay que inmortalizarlo. Y para eso tenemos a Ángel Guzmán, un fotógrafo de moda con un futuro muy prometedor. Tanto es así, que lo eligieron junto a nueve fotógrafos más de toda España, y expuso su último trabajo, I want to be a butterfly, en Alicante, el pasado agosto. Me he dedicado más al mundo de la moda, al mundo de las pasarelas, los books fotográficos, que es un tema que me llama mucho la atención. También ahora estoy dando un pequeño giro a mi proyecto de fotografía, haciendo más fotografía artística y fotografía de autor. Mi objetivo es captar como si fuese un fotograma de película. Una escena que esté contando algo, que tanto el modelo, como el vestuario, como la iluminación, el atrezo que haya, cuentan una historia. Es eso, como si parase una película, una escena, esa es la foto. Son fotografías muy teatrales, fotografías muy cinematográficas. Otra cosa también importante es el trabajo que hay que hacer con el modelo. Hay que explicarle cómo llevar la sesión, qué tipo de expresiones quieres. Es un poquito hacer un trabajo actoral con el modelo. Porque tienes, sobre todo, con este tipo de fotografía, quieres vender esos sentimientos, esa historia. Tienes que contar algo. Y eso se cuenta con expresiones, con sentimientos, con acciones. Entonces el modelo tiene que saber expresamente lo que tú tienes en la cabeza. Entonces, a base de bocetos, a base de explicaciones o de ejemplos, tienes que explicárselos. O sea, hay que tener un contacto directo con el modelo para que ese trabajo salga bien y todo esté en su sitio. Y hasta aquí el programa de Taran Theology. Nos podéis seguir, si queréis volver a verlo, en las redes sociales. Y por supuesto, en nuestra página web www.tarantheology.com їaralteasy.com Kotalb Sí Tak Tiena Tiena Voamos Loa Loaka Loaka